No se me aguaiten Riyata no te revientes Que te quiero Para que? Columpio Para Columpio No para ahorcar a mi suegra Agüita nada mas en los ojos Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomar Llorando entre sollozos Pues ya No puedes llorar Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así No quiere vivir No quiere vivir Porque ahí viene el barrio Ah si Ah bueno aguantenla Ahí va Ahí va lo bueno En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomo En puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Ni puede volar Se acerca su muerte Está agonizando De tanto esperar Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Morirá Mirará Mirará Si el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar Las alas Que te cobijaron Ahogará En sus sueños Que no despertaron Ocúpame Morirá 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 El palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirará Mirará Si el cielo Te verá Volando Te dará Las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar Las alas Que te cobijaron Ahogará en sus sueños, que no despertaron. Bien, muy bien, Rubí Esmeralda. Sí. Así es, entonces. Sí, empieza muy, muy baja y ya después sube mucho. Si me la hubieran dado más alta, ya no hubiera aguantado. Te truenan. Sí. Y en tu casa, ¿quién te oye y a quién le da más gusto que hayas regresado al programa? A mi papá, yo creo. ¿Sí? ¿Él te escucha siempre? Sí, fíjate que aunque ya no estaba yo aquí, me enteraba que oía el programa. Ah, ya hablábamos de ti y la gente también te recordaba. Sí, de repente me decía, ¿qué hiciste? Que dicen que eres bien berrinchuda. Le digo, nada. Y ya nada, le decía, nada, ya olvídalo, ¿no? Pero si alguien te conoce, yo creo que debe ser él. No, sabe que soy enojona, pero es diferente a ser berrinchuda. Eso es lo mismo. No. Sí. Porque berrinche es cuando tú quieres algo y a fuerza, esté bien o mal, lo quieres. Sí. Y enojona es cuando algo te molesta y lo expresas así, ¿no? Ah, mira qué bien. Sí. Me está dando una lección de cómo interpretar las palabras, Rubí. ¿Y quién te conoce más en tu casa? ¿Tus hermanos, tu mamá o tu papá o tu abuelita? Mi mamá. ¿Sí? Sí. Sí, lo estaba pensando porque en un tiempo estuve conviviendo más con mi abuela. Ajá. Entonces, pues, entre ellas dos que me conocen mucho. Tú eres única, ¿verdad? Mujer, sí. ¿Debe ser difícil? Sí, era muy difícil porque son dos varones, son mayores a mí y, pues, como que ninguno me pelaba y así. ¿Ni a ti te hacían caso tus papás? Porque, pues, sí, pues, ellos son más… hay que estar más atentos con ellos, vamos. Sí, no, pero fíjate que mamá sí, ¿eh? Siempre me apoyó y estuvo, pues, ya ves que ella es la que me traía para acá y ahí andaba y vente para acá y vente para allá. ¿Y le recompensas con cariño o con algo de lo que tú recibes o con ingratitud? No, pues, con cariño y una que otra vez, pues, alguna cosilla, ¿no? Que… un detalle. ¿Y cada día de las madres? No. ¿Más seguido? Sí, o sea… ¿Dos veces al año? No, a la semana, tenía algo así, ¿no? ¡Ah, qué bien! Sí, y aparte porque, pues, estoy viviendo ahí en la casa, ¿no? Ya me toca cooperar con algo. Ah, qué bien. Bueno, pues, ya averiguamos algo de la vida íntima de Rubí Esmeralda. María Luisa González Ramírez de Romero Rubio tiene 70 años. Felicito a Rubí por su regreso. El programa ya vuelve a ser el mismo que antes, porque Gotita y Rubí están muy bien. No que las otras señoras ya están igual de ancianas que yo, y ya están muy escuchadas. Ya nada más falta que regrese el Uriangato para que el programa esté a todo dar. Ah, ese es el más viejo de todos. Así que no le atinó, doña María Luisa, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.